¿Gohan es el guerrero de la profecía del pez oráculo? En el manga, el pez oráculo tiene una premonición donde dice que el equilibrio del universo 7 pronto se romperá y que muy pronto nacerá el guerrero más poderoso del universo 7, premonición que hizo incluso antes de que iniciara la saga de Granola, y a pesar de que la saga ya dio por finalizada, como se nos mostró al final del manga, ese guerrero aún no ha nacido todavía, descartando así que puede ser Black Freezer, así como también al inicio de la profecía se creía que podía ser Granola, Vegeta Ultra Ego e incluso el mismo Gas que fue el villano de la saga de Granola, y a pesar de que tanto Granola como Gas pidieron el deseo de ser el más fuerte del universo, estos no eran el guerrero del que hablaba el pez oráculo, ya que al final del manga es el propio Whis que dice que ni él está seguro realmente quien sea el guerrero más poderoso del universo, así que dice que posiblemente aún no haya nacido, así que el guerrero debería aparecer después de la saga de Granola, lo que nos termina dejando con bastantes opciones la verdad, pero nos vamos a enfocar en el guerrero que tiene más posibilidades de serlo, Gohan. En la película de Superhero, cronológicamente se centra 4 meses posiblemente después de la saga de Granola, ya que en el manga Bills aún estaba despierto y en la película de Superhero Whis le dice que en tiempo terrestre lleva dormido como unos 4 meses, y si el guerrero legendario aparece después de la saga de Granola, Gohan es un excelente candidato para ser dicho guerrero, y también por palabras del propio Akira Toriyama confesó que Gohan es el Saiyajin más fuerte de todos, pero no había tenido la oportunidad de brillar aún. La profecía dice que el guerrero es alguien que no busca la paz, sino todo lo contrario, traer caos al universo. Gohan siendo una persona muy noble y bondadoso podría ser descartado, pero hay que recordar que este podría cometer alguna locura debido a su clásica arrogancia después de haber alcanzado un enorme poder. Ya lo hemos visto siendo arrogante cuando tenía el poder suficiente para derrotar a Cell y por su arrogancia casi le cuesta la destrucción de la tierra e hizo que Goku se sacrificara para que la tierra no explotara, o cuando tuvo el poder suficiente para derrotar a Majin Buu y por su exceso de confianza terminó siendo absorbido. Así que el que Gohan pueda llegar a ser una locura que perjudique al universo no llega a ser tan descabellado. Pero también, como dice la profecía, como puede existir el que haga un desequilibrio al universo, debería existir alguien que desea todo lo contrario y traiga el orden al universo. Ese podría ser el Gohan Bestia. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Gohan Bestia sea el guerrero de la profecía del pez oráculo? ¿Dragon Ball Super ha sido suspendido indefinidamente? Buenas y malas noticias en el mundo de Dragon Ball. Si bien el manga ha sido bastante bien recibido y dejado a la comunidad cada día más activa, el manga ha sido anunciado que será postergado y pausado indefinidamente, lo que significa que no se sabe una fecha o cuándo se planea volver. Para que entres un poco en contexto, Toyotaro anuncia que se piensa tomar un pequeño descanso antes de volver a la producción del manga y también alistarse en preparar la nueva saga. En los medios se mencionó que Toyotaro comenzará su descanso el próximo mes, es decir, en el mes de septiembre, y que este regresará en octubre con normalidad continuando con el manga 88. Sin embargo, no se tiene del todo claro si solo será un mes, ya que los insiders como DBS Chronicles ha revelado que la verdad no se sabe ni se tiene una fecha oficial de cuándo se volverá a reanudar los nuevos capítulos del manga. Y es que el manga ha entrado en un hiatus indefinido, es decir, que no habrá más capítulos de Dragon Ball hasta que Toriyama o Toyotaro hagan su anuncio oficial, ya que puede que el descanso de Toyotaro se extienda más de un mes, así que no hay que preocuparse, el manga simplemente se ha tomado un pequeño descanso después de bastante tiempo sin ser interrumpido, desde el 20 de junio del 2015 hasta la fecha, y que el descanso de Toyotaro sirva también para regresar con todo, ya que el capítulo 88 del manga sería el inicio oficial de la nueva saga. ¿Freezer es más fuerte que Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultraigo? El reciente capítulo del manga de Dragon Ball Super nos trajo de regreso al emperador del mal, y su llegada nos mostró una nueva transformación que dejó boquiabiertos a los lectores. Ponce en su llegada logró derrotar sin ningún problema a Gas y en una forma bastante tétrica a Elec, pero lo que muchos quedaron anonadados fue al ver como Freezer derrotó sin ningún esfuerzo a Goku Ultra Instinto y a Vegeta Ultraigo, los cuales ya habían recuperado sus fuerzas gracias a Monaite. ¿Pero cómo fue esto posible? Pues el propio Freezer les dice que en uno de los planetas que había conquistado, este mismo tenía una especie de habitación del tiempo, la cual la utilizó para entrenar en ella por alrededor de 10 años, y el resultado fue una nueva transformación llamada Black Freezer. Si el Golden Freezer la obtuvo solo entrenado por 4 meses y ya era una transformación bastante poderosa que les daba problemas a los guerreros Z, esta transformación de un entrenamiento de 10 años debe de tener un poder monstruoso. Ahora, ¿por qué Gas fue derrotado por Freezer si su deseo fuese el ser más poderoso de todos? Pues Freezer al estar en la otra dimensión de la habitación del tiempo quedó fuera del alcance del deseo del dragón. Por ende, al salir, Freezer salió de esta dimensión con un poder que lo posicionaría en el puesto 3 de los guerreros mortales más fuertes del universo 7, y Gas quedó muy por debajo de él. Por ende, Freezer lo pudo derrotar como si nada. Y ahora, ¿por qué Goku y Vegeta fueron derrotados si Goku tenía el Ultra Instinto Señal y Vegeta Ultra Ego? Pues debes recordar que a diferencia de Freezer, el cual entrenó durante 10 años en la habitación del tiempo para tener semejante poder y perfeccionarlo, en la saga de Granola, Goku y Vegeta aún están tratando de perfeccionar sus estados. Como bien se pudo ver, Goku apenas está descubriendo cómo adaptar bien el Ultra Instinto Señal, el cual aún no está perfeccionado y le falta mucho para dominarlo todavía, y el Ultra Ego de Vegeta apenas si fue liberado en esta saga. Lo que para nosotros han sido meses en lo que hemos visto el desarrollo del manga, para los guerreros llevan a lo mucho 1 o 2 días en el combate, por lo que es imposible que Vegeta, liberando el poder la primera vez, ya lo haya dominado. Ellos aún están tratando de dominar sus estados mediante el combate, por eso los hemos visto perder el conocimiento y también perder el control de sus estados, por eso Freezer pudo derrotarlos tan fácilmente, ya que como Goku y Vegeta aún no tienen sus estados dominados, para Freezer que llevó 10 años entrenando, derrotarlos fue bastante sencillo. Toyotaro explica por qué el nuevo Ultra Instinto regresó al cabello negro de Goku. Uno de los elementos constantes de Dragon Ball son las transformaciones que Goku consigue para aumentar su poder. En Super nos encontramos con una nueva versión del Ultra Instinto que dejó atrás el cabello plateado para regresar al negro común del Saiyajin. Ahora su ilustrador explica la razón. En una entrevista con el sitio oficial de Dragon Ball, Toyotaro habló sobre lo que le llevó a su diseño del nuevo Ultra Instinto. En realidad, la decisión tuvo que ver con lo que ya se había establecido con la transformación, pero el mangaka quería mostrar también la personalidad de Goku. Según las palabras dichas por el propio Toyotaro, el Ultra Instinto de cabello gris no se puede mantener sin que la mente de su portador esté en completa calma. Con la del cabello negro, Goku puede mostrar su verdadero ser y aún así poder usar el Ultra Instinto, así que se decidió usar esta transformación. Goku se está familiarizando más con esta técnica y la está haciendo más suya, explicó el propio Toyotaro. Según el ilustrador de Dragon Ball, esto también significa que Goku está cercano al nivel de Whis, es decir que llegará un momento donde el Saiyajin esté en ese estado todo el tiempo. Toyotaro explicó que el Ultra Instinto se está convirtiendo en algo natural para el protagonista, al final ya no será una transformación especial. Recordemos que los eventos de Super suceden entre la muerte de Majin Buu y el torneo donde Goku conoce a U. Ahí el Saiyajin aparece con su típico cabello negro y un cambio de vestimenta, quizás para ese entonces ya tendrá totalmente dominado el Ultra Instinto, aunque no lo esté demostrando. ¿Por qué Goku y Vegeta ya no se transforman en Super Saiyajin 2 o 3? A lo largo de los arcos de Dragon Ball Super, se ha hecho evidente que los Saiyans han abandonado las transformaciones que en más de una ocasión los ayudarán a liberarse de varios villanos. Ni Goku o Vegeta optaron por volverse Super Saiyajin 2. Ellos comienzan luchando en un estado base. Luego pasan directamente al modo Blue, pero esto tiene una explicación. Según lo dicho por el mismo Goku, en la película de la Batalla de los Dioses, las fases del Super Saiyajin 2 o 3 consumen demasiada energía, por lo que sería peligroso que a mitad de una pelea pierdan todo su poder. Por dicha razón es por eso que siempre los vemos como el Saiyajin 1. En otra ocasión en la saga contra Zamas, Vegeta le explica a Trunks que el Super Saiyajin 2 o 3 realmente es desgastante y que genera bastante fatiga al cuerpo.